Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otro video más relacionado con Transformers. Y ahora, en esta ocasión, les quiero presentar las primeras imágenes oficiales de Transformers Studio Series 86, Voyager Class, Junkion, Scraphead. Y bueno, ahora sin más que decir, vamos a ver las imágenes. Bueno, acá podemos ver, precisamente, el modo robot de este Scraphead, precisamente, uno de los Junkions, que aparece, precisamente, en la película animada Transformers, la que está inspirada en Generación 1, que ya casi tiene 40 años. Y bueno, y acá podemos verlo en su modo alterno, la cual es una motocicleta Cybertroniana, precisamente, y bueno, y aquí también podemos verlo en su modo alterno, visto desde atrás. Y bueno, ya, y esa era toda la imagen que estaba disponible aquí en Junkion.com. Y bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.